Hola muchachos, este es el momento. Llegó la hora de actualizar nuestro A52 en Claro Colombia. Bueno, ya ustedes me han acompañado con las diferentes noticias y soluciones para los errores de Android 12 y en esta ocasión les traigo Android 12 para nuestro A52. Así que vamos a experimentar en cada una de estas noticias, cada uno de estos videos, la experiencia de usuario en Android 12 en nuestro A52 aquí en este canal. Así de que vamos allá muchachos. Amigos, pues aquí tenemos la introducción a One UI 4. No especifica 4.1 porque la mejora está apenas implementándose con una actualización y un parche de seguridad para los dispositivos elegibles. Este Android 12 es la versión estándar para nuestro A52, pero vamos a ver qué optimización le ha realizado el operador de Claro Colombia en cuanto a la actualización de este dispositivo que se ha demorado un poquito y justamente por todo esto, por los errores. Así de que vamos a esperar a que termine la actualización y ya estaremos echándole un vistazo. Ojo chicos, porque es en este punto, es en este punto donde nuestro dispositivo se optimiza. Nuestro dispositivo debe de optimizarse a Android 12. Y si no está bien cargado, vamos a tener una mala optimización y es ahí donde vienen los errores. Este paso es muy importante y solo se hace una vez por actualización. Así de que atentos muchachos. Bueno, ya después nuestro dispositivo se reiniciará normalmente y luego, posteriormente, mira que aquí ya tengo el nuevo parche de seguridad que es el del mes de marzo tras actualizar. Y como puedes ver, mi dispositivo está trabajando normalmente, pero ya te contaré cómo me va unos días con este dispositivo. De momento te dejo, gracias por ver este video, acompañarme mientras actualizaba a Android 12 Mi A52. Seguimos en contacto con Samsung aquí en Tecnomisael. Dios te bendiga, hasta la próxima.